Ahora Ahora Mi vida Es un mal sueño Quiero quedarme dormida Avanza El viaje Mi corazón se aprieta Rompiendo los anclajes La vida viene y va El sol pronto saldrá Levántate y sacúdete con alegría Y el miedo sanará La vida viene y va Esa es la realidad De tu luz como se expande cada día Y el miedo sanará Sueño Despierta Con un mundo nuevo Crear buenos recuerdos Siento, siento Descubro Con los ojos bien abiertos Que este es mi momento La vida La vida viene y va El sol pronto saldrá Levántate y sacúdete con alegría Y el miedo sanará La vida viene y va Esa es la realidad Siente tu luz como se expande cada día Y el miedo sanará El dolor también nos enseñará a crecer Siento dentro de mi Siento dentro de mi este nuevo renacer Siento dentro de mi este nuevo renacer La claridad invade todo mi ser Con esto Con esto con mi alma Y me llena de paz La vida viene y va El sol pronto saldrá Levántate y sacúdete con alegría Y el miedo sanará La vida viene y va Esa es la realidad Siente tu luz como se expande cada día Y el miedo sanará Y el miedo Y el miedo sanará La vida viene y va 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 Gracias por ver el video.